En esta oportunidad queremos invitar a toda la población del Vigía a que esté interesada en cursar estudios en nuestro núcleo que están abiertas las inscripciones para las carreras de técnico superior agrícola y técnico superior pecuaria. Los interesados deben de traer copia de cédula y copia del título de bachiller. Esto es hasta la última semana de julio o 2 de agosto. Los cupos son limitados. Destacó Larcón que los interesados cursarán un curso propedéutico de 3 o 4 semanas y quienes aprueben cursarán la carrera. Para el mes de octubre comenzaría el primer semestre de estos bachilleros que se inscriban a finales de julio y a finales de noviembre estamos llamando a las inscripciones para las carreras de ingeniería. El mismo procedimiento, los interesados deben de traer copia de cédula de identidad y copia del título de bachiller para realizar el curso preuniversitario. Por último el director del plantel universitario le reitera el llamado a los bachilleros para que se inscriban en las carreras que oferta la universidad. Lisset Suárez, Noticias B.